El mundo de la farándula y sobre todo el mundo del doblaje, acaban de perder a una enorme leyenda. A sus 67 años de edad, lamentablemente Ricardo Silva perdió la vida. Hace un par de días se informaba que este actor del doblaje estaba hospitalizado. Ricardo Silva ganó popularidad gracias a muchos proyectos. Uno de los más reconocidos, por supuesto, fue su aportación al anime Dragon Ball. Él se encargó de prestar su voz para el famoso tema opening, Shalah Het Shalá. De igual manera participó con el tema Impacto Rojo en Digimon. A través de medios de comunicación se informó que Ricardo Silva no pudo librar las complicaciones derivadas de su contagio del padecimiento mundial. La Asociación Nacional de Actores en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. La anda lamenta profundamente la pérdida de nuestro compañero Ricardo Silva Elizondo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Para este momento diversos integrantes del mundo del doblaje han externado sus condolencias a la familia Silva. El locutor René García a través de su cuenta oficial escribió A pesar de que en la mayoría de las ocasiones él no salía a cámara, Ricardo Silva nos dejó mucho de su trabajo. Como por ejemplo sus colaboraciones en los supercampeones Chip and Dale, Al Rescate y Nuyasha, Winnie Pooh, Gasparín, Las Tortugas Ninja, Los Aventureros del Aire, Hello Kitty's Paradise y muchas más. Él tenía un gran vínculo con el mundo de los fanáticos de los cómics, el anime y esto siempre fue notable. Ricardo era un invitado habitual en las convenciones y eventos. Este 4 de febrero del 2021 apenas estaba anunciando que Ricardo Silva se encontraba internado. Esto inicialmente empezó como un rumor a través de su cuenta oficial. Efectivamente se confirmó la noticia. Ricardo Silva estaba hospitalizado, pero estable. Silva también participó como actor de doblaje en una enorme cantidad de películas como Scary Movie 3, Los Ángeles de Charlie al Límite, Matrix, Los Muppets, Mi Simpatía y Mago de Oz. El último mensaje que se puede leer a través de la cuenta oficial de Twitter de Ricardo es una fotografía de él mismo con el siguiente texto. Quiero decirles que parto tranquilo, sin malestares, sin pendientes. Perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices. Recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, yo ya estoy bien. Lalo Garza, otro afamado actor de doblaje, quiso mandar un mensaje debido a esta triste noticia mencionando Se me rompe el alma, el hombre de la eterna sonrisa, siempre amable, divertido, profesional. Se nos adelantó mi querido Ricardo Silva, cantante oficial de Shalá Hed Shalá. Te llevaré siempre aquí, aquí en mi corazón. Hoy el cielo resplandece a tu alrededor. En cada película, en cada proyecto, en cada canción, Ricardo Silva nos dejó un pedacito de él. Por eso es que él nunca será olvidado. Ese gran talento y pasión que tenía, lo llevaremos por siempre en nuestra memoria. Por eso nosotros aquí, en el Moro de la Fama, queremos conmemorarlo. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así le podamos rendir un pequeño homenaje al gran Ricardo Silva. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.